¡Ahhh! Sin ti, mi vida sin ti En un desierto se ha convertido siendo tu amor Amor, si no tengo tu amor Vuelo se ayento por tus besos de dolor Sin ti, yo no sé vivir Ando por mi buenas cantinas, llorando por ti No puedo más, me está matando este dolor Mi vida es un desierto sin tu amor No puedo más, me está matando este dolor Mi vida es un desierto sin tu amor Mi vida es un desierto sin tu amor Que no amice de amor Con tus besos, mami Sin ti, mi vida sin ti En un desierto se ha convertido siendo tu amor Amor, si no tengo tu amor Vuelo se ayento por tus besos de dolor Sin ti, mi vida sin ti Sin ti, yo no sé vivir Mi vida es un desierto sin tu amor Mi vida es un desierto sin tu amor Sin ti, mi vida es un desierto sin tu amor Sin ti, mi vida es un desierto sin tu amor 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 Mi vida es un desierto sin tu amor